hola mis niñas qué tal cómo estamos bueno bienvenida a nuestro directo diario pero bueno que no se entere nadie tendríamos que estar aquí a las cuatro y media pero bueno esto por unas cosas u otras yo no sé qué pasa en esta vida que siempre vamos tarde bueno chicas hola a todas cómo estáis bueno hoy el directo es de tallitas grandes vamos a enseñar los conjuntitos ellos iré enseñando la ropita y lorena se la va a probar vale paciencia a todas que vamos un poquito retrasadas con el móvil no hemos planteado el no hacer directo hoy pero hemos dicho bueno vamos a hacerlo porque si no la gente se va a olvidar de que existimos y a ver si vamos a desaparecer nosotros ahí aunque nos podamos con la vida como el caracolillo con nuestra casilla cuenta bueno chicas pues nada nuestro directo diario a las cuatro y media como siempre digo nuestra página web es www www.ica y latina k de kilo k de kilo a guión medio shop punto es una cosa muy importante ya sé que todas las que nos veis directamente cada día diréis que coñazo que lo repite cada día a ver os cuento cómo trabajamos chicas para que sepáis nuestro sistema de trabajo nosotras tenemos un servicio de asesoramiento gratuito no y yo a través de dos teléfonos móviles en los cuales a través de vuestras medidas pecho cintura y cadera os decimos la talla que necesitáis de cada prenda nosotras por favor no nos pongáis en el compromiso no trabajamos sin las medidas pero a ver os cuento no trabajamos sin las medidas porque a ver si nosotros vosotros nos decía a nosotras tengo una 40 nosotros tenemos 45 casas en la tienda y cada casa tiene una 40 con unas medidas diferentes el hecho de trabajar con las medidas es simplemente porque es una manera de verificar que vuestra talla en cada caso sea la correspondiente vale entonces luego podéis comprarlo por la web lo podéis comprar por visum transferencia o contra reembolso pero es una manera de saber exactamente cuál es vuestra talla y a la misma vez de no tener que estar haciendo cambios ni devoluciones que si se hace una devolución no pasa nada pero una manera de no tener que hacer muchas vale para que me entendáis bueno pues dicho esto por favor las que me pongáis quiero un vestido me paséis captura pero le tengo que pasar las medidas por favor las medidas porque si no es como tiempo de que luego se va alargando vuestros pedidos vale a ver una cosa muy importante hay muchas que vais como la como la como diría yo como las liebres vale corriendo a última hora vale y a ver esto es un equipo os voy a pedir un favor para que todas tengáis paciencia vale y quiero que también se hay un poquillo como diría yo comprensiva a ver muchas de vosotras la semana pasada que me llamaba y miércoles jueves viernes que tenía el evento el sábado tres días antes vale yo por haceros el favor os voy adelantando porque me llama y me decís dios que no tengo nada para el fin de semana que me ha invitado a una comunión o a una voz de no sé qué ponerme patatín patatán y yo voy adelantando todo eso va retrasando a muchas que llevan incluso esperando una semana si alguna de las que yo he retrasado os corre prisa os pido por favor que me escribáis a los móviles me digáis eric a mí me corre prisa porque yo intento a ver me llama una mujer como por ejemplo me llamó ayer una chica erica necesito un vestido para este fin de semana y claro yo corriendo lo medí porque no tenía nada que ponerse y le adelanté el pedido vale pero si alguna que lo tenéis más tiempo esperando a lo mejor lleváis cinco o seis días os corre prisa por fin llamarme no os enfadéis ni nada de eso que yo intento llevar a un orden pero intento que si hay alguien con un apuro de no tener nada que ponerse pues mi alma caritativa intenta rápidamente solucionarle la vida a esa persona también vale así que por fin entenderlo lo entendéis ponerme de ellos así de que entender lo que os quiero decir por si alguna vez alguna os pasa vale así que si alguna tiene prisa algún pedido no lo he hecho cualquier cosa por favor escribirnos a los móviles y nosotras rápidamente o atendemos vale bueno pues dicho esto chicas empezamos el directo hoy todo va de conjunto vamos a enseñar los blusones vamos a enseñar los pantalones diferentes tipos de pantalón y lorena se te ve entera lore si me meto aquí dentro si ahora ahora a ver los percher y yo bueno empezamos con el primer office super chulo en este caso esta blusa tan bonita que lleva como una capita por encima es una blusa que estiliza mucho se ve muy muy elegante lleva doble doble tejido en la parte de abajo y encima llevaría una capita la capita cubre los brazos completamente y por detrás queda más larguita mira me pone raquelita si guapa no te preocupes muchas gracias por entenderlo chicas quería decirlo y quería decirlo en público para que todavía entendiese la situación de que hay mucha gente que tiene un evento en plan rápido si alguna os corre prisa por si me lo vais diciendo yo atiendo enseguida nubia también lo ha entendido victoria también mar pérez se le ve guapísima muchas gracias más bueno pues como veis un conjunto super chulo lo podemos llevar a todo color como la parte de abajo del blusón o podemos meter un contraste que ahora vamos a enseñar cómo hacerlo pues nada vamos al lío lore bueno el conjunto que ha enseñado ahora mismo lorena sería este la blusita como veis estampada super chula está disponible desde la talla ese que sería una 40 hasta la talla 4 xl que una 68 vale 68 70 da bastante talla la capita queda genial aquí podéis combinar también con un pantalón verde también queda muy bien por si tenéis en casa o le queréis sacar partido partido o lo podéis combinar también con un mostaza o un blanco que es el que ahora va a enseñar lorena mal el precio de la blusita es de 59 con 99 y la verdad que es una auténtica pasada también puede jugar con un cinturón y que se vea un poquito más ajustada a la parte de la cintura vale o incluso meterla por dentro o cualquier cosa bueno el pantalocito que ha sacado lorena ha sido este un pantalón a doble forro que sienta fenomenal no es dime el precio del pantalón que al cogerlo le arranca la etiqueta y vale pues este pantalón chicas sale en 39 con 99 es una auténtica pasada y está disponible desde la talla p vale que serían a 40 hasta la talla 1 la especial vale erika tiene alguna capita de gasa más larga si pierda ahora las vamos a sacar para que las veas vale este pantalón te quiero hacer hincapié porque el pantalón va completamente forrado vale a ver con este tipo de pantalón hay que tener muchísimo cuidado porque a la hora de la pierna cuando hay celulitis o cositas así se tiende a marcar muchísimo vale entonces este rosa como teníamos muchísimas combinaciones para arriba lo hemos pedido forrado entero es un forro elástico no da calor no se pega vale no sé si lo veis ahí bien os lo enseño porque la idea es evitar el tema de que se vea celulitis marcada aquí podéis jugar incluso con una blusita por ejemplo la turquesa que yo llevo el turquesa y el fusia quedan genial no sé si conocéis lo del tema del color blog vale que está muy de moda es la tendencia de los colores de combinar justamente lo que queda en vertical o horizontal como cada una lo vayáis viendo en el aro de los colores y se lleva muchísimo la tendencia no jugar nunca con más de tres colores diferentes porque de esa manera ya anularíamos mucho el estilismo e incluso daríamos un pelín menos de altura a ver si un día hago un directo dedicado a ese tipo de combinaciones que está muy de moda y me gustaría hacer una publicación para enseñar a todas pero es que no doy no basto bueno pues este sería el pantalón chicas como he dicho maravilloso tiene una caída espectacular vale ya lo estáis viendo queda genial con el blusón queda muy chulo incluso lo podéis combinar que queda muy bien el rosa con este color que queda muy bonito mirar que chulo o podemos meterle un verde podemos meterle un blanco un negro cualquier color así ok bueno pues ya tenemos la lista ahora con el mismo blusón y un pantalón blanco bueno pues el mismísimo blusón que antes pero ahora hemos jugado con un jogger en color blanco con bolsillo que también está disponible en negro y en color rojo vale desde la talla 40 hasta la talla 68 también queda muy elegante queda un poquito más informal pero sí es verdad que también queda muy elegante para una comunión para mejor para una boda no se ve tan tan arreglado aquí depende también del zapato que coloquemos pero la verdad que es un conjunto que también queda súper bonito que guapa esta Lore hija que nuestra Lore es guapa que guapa la tía tiene unos ojos yo muchas veces le digo que le parece a la vellonce y a todo ese tipo de mujeres así con esos ojazos se lo digo digo madre mía Lore te miro y te veo como a la vellonce de guapa vale por ahí me preguntáis el pantalón diferencia del pantalón rosa y el pantalón blanco el pantalón blanco es un jogger vale es decir es más ancho en la parte de arriba y más estrechito en la parte de abajo vale y el rosa es recto completamente el tengo aquí el negro igual que el blanco para que lo veáis es una pasada este sale en 39 con 99 no sé si apreciáis la diferencia la parte de arriba es más ancho este pantalón se nos agotó ayer ayer fue sí en las ventas online lo hemos pedido lo volvemos a recibir mañana en todas las tallas el negro top venta impresionante este pantalón se está vendiendo súper súper bien es muy cómodo no se arruga es un pantalón que lo que te lo ponen muchísimo va súper fresca lleva bolsillo y lleva gomita en la cintura un top venta ya lo hemos repetido tres veces así que imaginaos y todavía no hemos estado así por decirlo la temporada del calor fuerte o igualmente con esta blusita por ejemplo que yo llevo quedaría increíblemente maravillosa tu pantalón es chulísimo eva así la verdad es que es muy chulo y además súper cómodo este look no lo va a sacar lorena lo tenéis en la web os podéis meter en el apartado de conjuntos y podéis verlo está la brusita compañera y también lo hemos hecho al revés hemos puesto una fardita en este tono y la blusa del pantalón yo me lo he combinado así con el uso que queda muy chulo la verdad que es un brusón que me parece muy muy original va a doble capa vale esto quiere decir que no se claría nada podéis llevarlo o bien con el enganche hacia atrás que queda muy chulo vale marcando y la cintura o dejarlo suelto quitando esta cinta simplemente pegar un tirón y quitarla vale lleva una apertura de los laterales fabulosa la manga es increíble y lo mejor de todo lo que más me gusta es su caída porque al ser doble la tela pero ser muy finita me gusta mucho la forma que tiene del escote la caída le podría hacer un nudo así como yo he hecho en la parte de la cintura que queda muy bien y la apertura laterales quedan increíblemente preciosas esta mañana una clienta se lo ha llevado también como chaquetita porque como ella dice queda muy armada y queda muy muy bonito verdad que sí además un color muy de tendencia el azul jale que vamos a sacar colores y tonalidades lo más grande esta temporada bueno chicas esta camisa sale en 69 con 99 es preciosa me encanta mirar qué cogido tiene por atrás llega desde la s que sería la que yo llevo la talla 40 hasta la talla 68 vale como veis la manguita da mucho de sí el corte es precioso y el color que tienen que da increíble y la combinación del pantalón sería este que es un pantalón de punto frío vale su precio es 35 con 99 es elástico llega desde la talla 40 hasta la 68 y la brusita compañera si queréis hacer el total club que queda muy bien sería esta que tiene el mismo precio igualmente está disponible desde la talla s hasta la talla 4 xl esta todavía no hemos sacado en el directo la sacaremos otro día es que hoy si sacamos más conjuntos lo mismo no terminábamos el directo bueno pues aquí estamos con otro conjunto que ya habéis visto pero que agotamos en una semana no lo han vuelto a fabricar en mercedes garcía ya tenemos talla agotada pero hoy queríamos hacer un poquito de refresco de memoria porque la verdad que un conjunto que es súper chulo si hacemos cuenta de las tres piezas salen 199 vale la capita salen 79 49 99 la blusa y 69 99 el pantalón es impresionante la blusa tiene una rajita maravillosa y tiene un corte espectacular y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a combinar entre sí de diferentes formas para que veáis lo increíblemente bonito que lleva esta misma chaqueta que antes me preguntaban por ahí está disponible en color negra y en color bugambilla o sea como queráis llamarlo espectacular lorena bueno pues el conjunto chicas sería este el pantalón sería este tal cual vale es una maravilla de pantalón blanco y negro queda genial es súper elástico este que estoy diseñando en la talla 56 queda muy muy bonito el precio del pantalón 69 he dicho antes de 79 y es 69 estoy loca perdida bueno no pasa nada porque como está subido en la web y el programa también salta no me puedo equivocar cuando voy a hacer una cuenta porque me sale automáticamente vale 69 con 99 el pantalón vale la blusita 49 y la chaqueta si creo que 79 me sé el total que sale 199 pero no me sabía dividido vale pues genial super chulo podéis combinarlo con negro que ahora vais a ver lo bonito que queda también o podéis combinarlo con la chaqueta y la blusa la idea es que veáis diferentes combinaciones para que ya vosotros la que veáis que le podéis sacar más partido que se adapta más a vuestro cuerpo cualquier cosa cojáis esa opción vale bueno la blusita sería esta vale que es muy chula también podemos meter combinar otro tipo de blusa esta blusa es muy bonita ya se la habéis visto en la tiene una apertura muy muy chula y la chaqueta sería esta chica es muy vaporosa es larguita quedada larguita queda genial y la verdad que una auténtica pasada súper bonita verdad vale pues este era el conjunto que ha sacado lorena ahora mismo vale vale me preguntan por ahí que dice erika me gustaría pediros pero realmente no sé cómo hacerlo a ver es muy fácil simplemente hay varias opciones una vez que si te ha gustado algún off y de los que estamos enseñando en pantalla nos pase una captura nos digan lo que te gusta si nos pasa si nos pasáis una fotillo vuestra y las medidas nosotros vamos a cerciorar a 100% más si algo puede quedar mejor o peor porque ya sabéis que no y yo somos asesoras de imagen vale nuestro trato es personalizado y no es el trato que se haga en dos minutos es un trato que requiere algo de tiempo nada más que los vídeos que os pues solemos mandar de de ayudando a deciros qué es lo que os queda mejor de él suele durar cuatro o cinco minutillos así que imaginaros un vídeo de cuatro o cinco minutos no es que lo haga y ya está hay que prepararlo se busca la ropa que os queda bien para que vosotros veáis lo que medimos otra y lo que mide la prenda un poquito más nos pasáis vuestras medidas de pecho cintura y cadera a los dos números de teléfono que tenéis aquí abajo fijado y os decimos qué es lo que os queda bien o si algo lo recomendamos o no lo recomendamos bueno pues antes os comentaba el pantaloncito blanco y negro combinado con negro y ahora en este caso hemos combinado una blusa también de la marca de mercedes garcía que ya sabéis que todo esto es fabricación y diseño totalmente español bueno granadino realmente porque se hace todo en esta zona la blusa esta sería la capita que antes os decía que es sueltecita es transparente queda larguita y que la tenéis en dos tonos en negro y en color fresa fusia vale como un bugambilla es que un tono ahí entre los tres tonos para que hagáis una idea bueno pues la opción de antes era una lenceras negra ahora es una camisa negra también muy bonita pero en este caso sería una manguita corta te lo cojo para la señaló llevaría manga rangle y la blusita no sé si lo apreciáis bien la manga va en transparente de manera que visualmente estiliza mucho más la figura y lleva un detalle de un collar en la parte delantera no sé si lo veis bien que es una auténtica maravilla espectacular y bueno ya hemos puesto encima la chaqueta que es una pasada para que veáis cómo queda que le da un toque a la ofi en la zona de arriba en color negro ya dependiendo de lo que más os apetezca para el día que vayáis de vento fue guapísima lore bueno chicas pues el conjunto que ahora mismo llevaba lorena sería la blusita negra que creo que la tengo por aquí si no me he equivocado y no la he cogido vale pues aquí lo tengo la camiseta sería esta es una pasada es de la marca de mercedes garcía está desde la 44 hasta la talla 66 lo que me gusta muchísimo de esta blusa ya sabéis que me gusta hacer hincapié a los detalles fabulosos de las marcas igual que soy lo más criticona del mundo para lo que está mal ay dios creo que mi experiencia va con la larga cada día irá mejor pero creo que cada vez soy más coñazo y cada vez exijo más los proveedores así que yo creo que tienen que decir igual esta muchacha no para de exigirnos de que le cambiamos cosas de que el patrón está bien de que el patrón está mal pero la idea es que cada vez vamos conociendo más el sector vamos viendo lo que sienta mejor a la hora de vestirnos cada vez vamos conociendo más los tejidos y eso a nosotras nos hace que cada vez seamos más exigentes que a vosotros tenemos un trato todavía muchísimo mejor bueno pues la manguita como veis aquí es rangle ya sabéis que eso me parece fabuloso en una manga un poquito más de arreglar porque como no lleva definido el hombro vale visualmente estiliza muchísimo más y además el corte base que tiene abajo con doble capa hace que no se clare absolutamente nada como veis en la manga no llevaría doble capa y en el cuerpo así así que ahí no tendré ningún tipo de problema de transparencia y la hemos combinado con esta blusita que es una pasada que queda súper chulo la blusita sale la camisa en 59 con 99 y la chaqueta de 69 con 99 esta también la tenemos en color blanco y ahora va a sacar lorena combinada con a no ahora no creo que después no lo haré ahora saca eso vale para sacar el pantalón negro un pantalón negro igual que el que ha sacado antes blanco y negro con esta misma camisa en color blanco y una chaqueta en este caso en vez de ser corta larga va a ser corta y la misma chaqueta la tenemos en color blanco y en color negro hola inmaculada qué tal chica hola qué tal con chita maría saber veo muchos nombres por aquí nuevos pilar maría ángeles maría teresa vale me preguntáis la levita y cómo queda de larga lorena mide 167 para que hagáis una idea vale de 68 perdón buenas tardes erica y salmudena 168 por lo cual más o menos hacer una idea donde le llega a ella pero de todas formas me decir lo que vosotras me di ellos mido desde el hombro abajo y así sabéis cómo queda de larga la levita vale la levita va terminada va acabada en repurgo lo enseño para que lo veáis que queda muy muy elegante queda muy chula queda genial es muy cómoda todo precioso dice maite muchas gracias corazón y me encanta esta combinación aquí podéis meter incluso un pantalón rojo un pantalón verde cualquier cosita así que también queda muy muy chula bueno pues ya tenemos a los analistas con otra combinación ahora vamos a ver qué si hay alguna preguntita por ahí dónde tenéis la tienda física la tienda física se encuentra en baza que pertenece a granada no hay prepara también el traje porfa en una funda que me acaba de llegar el pago porfa el traje rosa la tienda física se encuentra en baza granada solamente tenemos esa esa tienda física vale todo lo demás lo trabajamos online y tenéis los dos números de teléfono que creo que están disponibles casi las 24 horas vale dice quiero ver en la blanca pues tú de eso no lo tenés corazón bueno pues aquí estamos con la misma blusita de antes que queda súper chula y la camisa blanca la chaquetita blanca que la tenemos en blanca y en negra tendría el mismo largo de la camiseta vale y lleva como una lazada en la parte delantera por si queréis hacer un nudo o queréis ponerla así como más ceñida la parte de la cintura para marcar cintura tiene un blanco polar igual que la camiseta tiene la misma tonalidad y con el pantalón negro recto pata ancha queda increíblemente genial y además se estiliza un mogollón espectacular la verdad que un conjunto súper clásico si lo pensamos porque no es que estemos innovando nada nuevo con un conjunto en blanco pero es verdad que un conjunto que queda muy hermoso queda muy lindo y además es muy elegante yo desde el punto de vista que lo veo fenomenal hay algunas cosas que nos vienen en blanco que dices pues no se ve tan tan estiloso pero es verdad que me encantó esta combinación porque como veis el blanco es es muy polar es muy no se me parece una tela muy muy fina me encanta las dos no sé si veis tiene como dos solapitas abiertas en la parte delantera y aquí podéis hacer una lazada vale así se hace una lazada con una mano vale mirar qué bonita queda simplemente con dejarla caer lleva su manguita rangle y luego tiene el detalle del brillantillo en la parte delantera que me parece precioso que os da un pelín de frío o me sentís más acompañada simplemente con llevar esta capita encima pues genial porque queda muy chula la chaqueta chica saldría en 39 con 99 la camisa sale en 59 con 99 y la tenéis disponible el conjunto desde la talla 44 46 hasta la talla 66 68 vale y el pantalón que llevaba lorena en este caso es también de mercedes garcía vale pero es un pantalón que han fabricado nuevo el resto completamente y en la parte de abajo llevaría una apertura que sería como la parte visual del zapato si alguien no le gusta la apertura no hay problema porque va montado se puede coser perfectamente y además no se ve visualmente la apertura simplemente es como una cosita en tendencia que se lleva mucho y le han hecho ese patrón buenas tardes qué precio tiene la blusa blanca la blusa se me ha ido la blusa blanca y la larga negra y la larga negra te refieres a esta que acabamos de sacar salen 59 con 99 la de doble gas a corte rangle verdad vale pues esta sale en 59 con 99 está disponible desde la talla 46 hasta la talla 66 68 esta fue la misma que sacamos el otro día en los trajes de fiesta debajo del traje la verdad que esta camisa solemos traer algo similar siempre pero este año me gusta mucho el acierto de la tele de la tela porque lo veo muy muy elegante vamos al lío lore hoy viene lorena toda 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 de color negro bueno pues aquí vamos con un total look negro que a vosotras os encanta el pantalón es el mismo que os he enseñado antes no sé si apreciáis que es sueltecito no es un pantalón ajustado la blusa sería la misma que hemos sacado antes en color blanca pero en color negro la manguita como veis con la chaqueta queda genial aquí por si os apetece llevar todo el look en color negro o si queréis luego a meter un pantalón que tengáis en casa o queréis combinar debajo la camisa la camiseta en color blanco la verdad que es un acierto y el negro pues siempre viene de bien tenerlo en el armario y siempre hay que tener cuatro o cinco piezas en color negro que nos viene muy muy bien pues espectacular lori bueno pues lo mismo que hemos sacado antes chicas la chaqueta sería la misma que la blanca pero en negra la camisa sería ésta que salen 59 con 99 el pantalón el que he sacado antes también que sería este que sale en 49 creo está la etiqueta en 49 con 99 vale un pantalón genial no marca nada queda súper estilizado y además sienta a las mil maravillas dice tengo el pantalón negro ya es una pasada dios me pido el otro color porque como sé igual lo quiero si el mismo el mismo patrón sólo cambia la tintada la tintada hace que el de color sea más caro vale cuando 20 euros más que este vale pero este salen 49 y el otro 69 con 99 la verdad que es una auténtica maravilla no sé si apreciáis bien el tejido es una pasada siempre digo que es muy importante los tejidos para visualizar la prenda y para ver que cuando te la pones sienta a las mil maravillas vale y las chaquetas sería la misma que hemos sacado antes en color blanca pero ahora en color negra sería esta es una básica negra se queda así transparente está la verdad que tiene un cuerpo fabuloso y las chaquetas salen 39 con 99 todas las prendas se venden por separado aquí influirá pues lo que tú tengas en casa lo que quieras aprovecharlo si te quieres coger el total bueno y ahora lorena va a sacar una blusa creo no la roja que a mí por lo menos me encanta me parece una blusa súper chula estaba deseando que llegase la he dejado para lo último del directo porque ya sabéis que me gusta dejar alguna prenda especial para que siempre os esperéis al último del directo no se haga pesada y no lo abandonéis así que es una camisa que me parece preciosa la voy a enseñar yo primero sería ésta es una camisa que ha hecho mercedes garcía larguita vale es fabulosa mirar qué manga tiene y la vaya a ver combinada con un pantalón negro con un pantalón rojo y con el traje rojo completo de pantalón y chaqueta vale y llevaría debajo una bolsita voy a ver si la puedo si está de la tierra de la quita pero me quiere decir algo y como no la veo ya la falta tirarme la cruza para acá bueno debajo llevaría un forrito vale de una camiseta con tirante ancho súper chula no sé si la veis y hace que no se clarea absolutamente nada la verdad que me parece fabulosa la han hecho un corte maravilloso y ahora se lo vaya a ver puesta luna la han hecho larguita que me parece increíble y con una apertura en los laterales de manera que estiliza muchísimo veo lo veo como una camiseta que creo que es un fundazo de armaria para los restos de la vida y además le han focalizado en los colores centrales del no sé si veis que hay diferentes tonalías en la en la rosa vale eso hace que visualmente la figura se vea mucho más estilizada y ahora vaya a ver la combinación primero con rojo y negro luego con rojo completo y luego con negro a más lío ahora vais a entender por qué me súper súper ultra mega encanta este uso me parece preciosísimo podéis combinarla con negro que queda increíble con rojo sin palabras tenéis contra reembolso conchis y trabajamos contra reembolso corazón mirar qué bonita queda con la chica chaquetilla negra encima queda increíble me parece fabulosa quítate la chaquetilla lore que vean cómo es la visita que me parece fabulosa mirar el largo que tiene mirar la apertura de los laterales sin tener que aportar más volumen que hay muchas veces que decimos pues que me encanta la camiseta pero le han hecho abajo la apertura la el corte tan ancho que nos vemos manchitas la manga viene ideal porque justamente es como una manga tonta como mucha gente dice o una manga tres cuartos es súper fresquísima la tela no marca nada no se transparenta pero por si las moscas le han hecho esta casita debajo tan chula en color negro y con rojo me parece fabuloso bueno para ahora vais a verla con el traje rojo y luego con negro y quiero que me pongáis con qué combinación es con la que más os gusta te dejo la chaquetilla bueno chicas qué os parece decirme que no es una pasada porque a mí me enamoró por completo cuando vi el muestrario me parece súper chula me encanta el tejido de la gasa no sé si lo aprecia y bien en pantalla me parece monísimo y me encanta que tenga dos tonalidades las rosas porque creo que visualmente no sé si veis la forma que tiene la tienen en toda igual estiliza muchísimo las figuras todos fuesen en una misma tonalidad se vería muy cargada la blusa y no se vería igual vale preguntáis por ahí algún vestido corto vale vestido corto sacamos mañana sacamos informar pasado mañana salen vestidos corazón no obstante métete en la página web en vestidos de fiesta ponen vestidos cortos y ahí tienes 18 páginas de vestidos de fiesta cortos vale debajo de cada vestido bueno en el vestido en sí tenéis el tallaje que abarca cada uno de los vestidos y además debajo hay un despegable y veis las tallas que hay disponibles dos formas para hacer cerrar la vuestra medida vale dice dios me encanta ese ilusión ya sé lo que me voy a poner en la comunión me alegro bueno chicas pues este blusón sale en 69 con 99 y os puedo asegurar que es una auténtica maravilla sé que va a ser de los blusones que se va a agotar enseguida porque queda muy bonito puesto cuando se lo cuando se lo vi puesto a lore para hacer las fotos pensé digo dios este blusón va a volar porque para una comunión es fabuloso y para una boda también a una auténtica maravilla además lleva una confección súper bonita súper fina y me gusta mucho el patrón que tiene no sé si lo apreciáis bien me parece súper chulo bueno para ahora tenemos una lista todo todo de rojo excepto la camiseta de las flores que a ver qué os parece y luego vaya a verla combinado con negro a ver qué combinación es la que más os gusta pues perfecto aquí estamos con el traje en color rojo nuestro que trabaje levita que siempre está disponible las chaquetas salen 49 con 99 el pantalón en 34 y la combinación con la blusa es impresionante y tú lo mismo las levitas rojas no las tienes actualizadas porque no están ni metidas en el programa me está diciendo el informático yes 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 así que imaginaros bueno chicas pues un conjunto espectacular como os gusta más con la chaquetita negra con la chaqueta roja que os parece buenas tardes dolores qué tal corazón bueno a ver lo que vamos a poner el último olores las cinco y cuarto menos más que estarán con la tienda abierta más creo que ya le estáis haciendo llamaditas bueno pues el pantalón rojo que os lo enseño sería este chica salen 34 con 99 está disponible desde la talla 42 44 hasta la 68 vale salen 34 con 99 es elástico es una auténtica pasada dice fausti me encanta muchas gracias fausti el rojo me gusta mucho gracias maite os gusta más el rojo que el negro o con parece os gusta más la combinación de la americana en color rojo os gusta más la combinación de la chaquetita de gasa en color negro cual os parece más elegante soy una forofa del negro pero el rojo es espectacular muchas gracias ana yo soy una forofa del color rojo así que imaginaros me gusta la chaqueta negra sagradero nos comenta que le gusta más la chaqueta negra transparente la verdad que la negra se ve muy muy elegante yo cuando se la vi puesta luna me parece súper preciosa y la roja es muy impactante la verdad luego también puede jugar con poner por ejemplo el pantalón negro y encima la bolsita de las flores y la chaquetita roja piedra me pone yo el rojo nuria me pone espectacular pero no me pone cuál le gusta más almudena el rojo entero me gusta rojo precioso dice fausti vale pues veo que por ahí hay muchas del rojo como yo bueno pues ya tenemos lista lorena y ahora vaya a ver el negro mira me pone por ahí con la chaquetita negra y ahora voy a ver a lorena con el negro y ahora quiero que me pongáis el rojo y así ya vemos cuál es la que más os gusta a vosotros depende de para qué el negro muy elegante vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo ya la tenéis lista aquí bueno pues mirar qué bonito queda con negro queda impresionante en este caso hemos jugado con el pantalón negro la blusita en color negro aquí estamos con el mismo pantalón de antes de 34 con 99 yo combinaría el pantalón negro con la chaqueta roja mira esa es la idea que yo he comentado antes que es muy buena fui muy guapa con el vestido a la comunión de mi nieta muchas gracias dios como me alegro que me pongáis esos mensajitos que me hacen muchísima ilusión bueno no es igual si ya como es que las 18 vamos con 18 minutos de retraso esto vamos siempre contra reloj bueno mis niñas cortamos bueno pues nada nos despedimos de vosotras muchas gracias una vez más por estar en nuestros directos como veis un lookazo impresionante y ahora ponernos ahí cuál os gusta más si el rojo o el negro a ti un poquito más de diario no faltéis que os va a encantar y muchas gracias por estar ahí porque esto sin vosotras no sería posible hasta luego